En tu pelo tengo yo, el cielo en tus brazos el calor De sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal, de mieles en tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos, me muero Tú eres todo lo que hablé y yo por eso me enamoré Siento campanitas Muy adentro del corazón Tú eres todo lo que hablé Y yo por eso me enamoré Siento campanitas Muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo, el cielo en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal, de mieles en tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y tu pelo, por tus lágrimas y vos Me muero Me muero Me muero Me muero Me muero Me muero Me muero